Saludamos en A Buenas Horas a María José Valencia, concejal de festejos y juventud del Ayuntamiento de Arucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, supongo que con mucho jaleo, ¿no? Porque inmerso ya de lleno en las fiestas de San Juan, ¿no? Que entiendo que, claro, el 24 Día de San Juan es uno de los días más importantes también hay en Arucas. Sí, ya con el último fin de semana más fuerte, ya luego nos quedan algunas cositas para terminar las fiestas patronales, pero este fin de semana es el más potente. Nos hemos pasado ya el fin de semana a La Romería también, que es un evento más multitudinario. Y la verdad que muy bien, todo ha salido bien, sin incidencia. Y la verdad que muy contenta por todos los actos que la verdad que han sido un éxito y que están funcionando muy bien. Sí, porque era La Romería el pasado fin de semana, como decía María José Valencia también, pero ha habido muchísimos más actos, ¿no? Que siempre complementan unas fiestas patronales que vienen cargadas, ¿no? Para todo tipo de edades, ¿no? Vemos que están los eventos tradicionales, los religiosos, los culturales, los infantiles, ¿no? Siempre un programa de actos de este tipo viene muy completo. Sí, hay que pensar en todas las edades, en los diferentes gustos que pueda haber y sin olvidarnos, por supuesto, de las tradiciones, que es lo que nos caracterizan como pueblo y que tenemos que seguir fomentando y conservando. ¿La romería qué? Porque decías que, bueno, la romería fue también todo un éxito aproximadamente. ¿Se sabe el número de personas que se acercaron hasta Arucas para esta romería? Pues yo las cifras, la verdad es que no lo sé. Sé que nosotros teníamos 19 carretas, que habían 16 grupos folclóricos y que se acercó muchísima gente. Teníamos, luego para terminar la romería, teníamos un baile de taifa en la plaza de San Juan, una verbena para los más salseros en la parte del recinto ferial, porque así tenemos dos ambientes para que haya variedad de gustos y que cada uno pueda disfrutar la noche como más le apetezca y más le guste. Claro, y todo esto sin incidentes, ¿no? Que encima también es bastante llamativo, que siempre se acercan pues cientos y cientos de personas, miles de personas a un entorno como es el de Arucas en el norte de Gran Canaria y todo transcurre con normalidad. Sí, alguna pelea así de algún, pero sin incidentes, una cosa que se solucionó en el momento. Desde aquí también, gracias a las fuerzas de seguridad que estaban presentes, tanto a guardia civil como policía local, protección civil, que al final pues hacen que las fiestas sean seguras y que la gente pueda disfrutar sin sentirse violentado ni que todo surja con normalidad. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos queda, consejal, de cara a, como decíamos, pues este fin de semana grande también intenso y uno de los más fuertes también en el municipio? Pues mañana jueves tenemos un proyecto que se realizó con participación ciudadana aquí nuestra gente, que es para también poner en valor a esas personas que están en los diferentes barrios del municipio de Arucas y que hacen comunidad, que nos hacen grandes como comunidad y que van con su trabajo diario silencioso. Pues es una forma de darle las gracias por ese trabajo incansable y que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio. Pues es una forma que hemos considerado oportuna de hacer ese especial reconocimiento que lo haremos con Wendy Fuentes, que nos trajo ese proyecto para visualizarlo y hacer un pequeño documental con esta gente que nos cuente sus vivencias, cómo han vivido ellos. Pues todo eso, pues mañana será ese homenaje para todas esas personas. Tendremos también una novedad que es una exposición de puzles y concurso de puzles tanto en pareja como en familia, que también es un proyecto que nos traen los colectivos del municipio porque lo que nos caracteriza a nosotros es el valor que tenemos con esos colectivos que hacen sus proyectos y se acercan a la concejalía a acercárnoslos y darnos al final un evento más y que hacen comunidad. Y la verdad que es algo atractivo los puzles y ver cómo las familias se unen para hacer ese tipo de actividades. En este caso, sí te quiero preguntar al respecto, porque me llama muchísimo la atención que, claro, cómo va a ser un concurso de puzles. O sea, ¿dan un tiempo determinado para acabar un puzle o el primero que lo acabas es el que gana? Porque, claro, no siempre a lo mejor acabas en ese tiempo que te dan, ¿no? Y algunos que son complejos y que se dificultan, ¿no? Sobremanera. Sí, será un concurso de puzles de 500 y 1.000 piezas. Entonces, dependiendo, darán un tiempo estipulado, pues si no lo terminan, pues el primero, el que más piezas haya colocado, pues será el ganador. Bueno, oye, pues mira, interesante, ¿no? Porque sobre todo es algo curioso. La verdad que es la primera vez que lo oigo y me llama la atención, ¿no? Que la verdad que es una práctica también, como dices tú, muy familiar, ¿no? Y digamos, sin que esté nada enchufado, pues también ayuda también a mantener la creatividad. Efectivamente. Y sobre todo la agilidad mental te fomenta muchas capacidades y sobre todo eso, la unión familiar, el vivir y compartir sin esas nuevas tecnologías que son necesarias, pero también sin olvidarnos de las partes más tradicionales. Efectivamente. Bueno, te cortaba porque justo en el enlace de, bueno, de todo lo que queda por adelante, hablaba de esa fiesta tradicional, también de puzles. Y luego ya, ¿qué es lo que más queda así importante, María José, para el fin de semana? Pues el viernes tendremos Arucas Mola Fest, que es un espectáculo festival que hemos organizado para los más jóvenes porque comenzaremos desde las nueve y media. Seguimos con esa filosofía de un ocio para los jóvenes saludable, que acabe temprano para no llegar a ese tipo de otro ocio que no queremos fomentar. Entonces empezamos a las nueve y media con a Ceres, tendremos a Henry Mendes, a Carla Cías y Cicuay, que son DJs que amanecerán toda la noche hasta las dos de la mañana aproximadamente. Y luego también tendremos la Feria de Kilómetro Cero también el sábado y el domingo para eso, para acercar también pues a Artesanos y esos productos de Kilómetro Cero. El sábado también a primeras horas tenemos la parranda a la boleta con su 20 aniversario y también por la tarde tenemos el encuentro de verseadores y para ya amenizar la noche pues es una verbena con armonía show y la DJ de Ceres Santana, que la verdad que es una chica joven que a la gente le gusta mucho porque según el ambiente ella va viendo, va pinchando y va animando a la gente para que disfrute la noche. Claro, se va adaptando a lo mejor a lo que ella va viendo, si la gente está un poquito más animada, le sube un poquito el nivel, luego ya si la gente está un poquito más relajada, claro. Y según también la edad que vea en el público pues también se va adaptando muy bien, es una chica muy versátil, joven y que al final es la que la gente la pide mucho porque es bastante conocida y sobre todo muy dinámica, que no viene a echar su repertorio sino se va adaptando en el momento. Y luego ya el domingo como antesala a la fiesta grande pues tendremos con Alma Mexicana de Fabiola Trujillo un homenaje a la música ranchera y ya para la noche más larga del año empezaremos a las 9 y media con Funambulista para luego pasar con los fuegos, los tradicionales fuegos de San Juan desde la montaña de Aruca y a continuación tendremos dos ambientes, uno en la plaza de San Juan con los 40 pop presentados por Tony Aguilar y la noche latina en la plaza de la constitución con la parranda de cuando nos salimos, un colectivo de aquí del municipio y son caché con toque cubano. ¿Desde cuándo nos salimos? ¿Desde cuándo nos salimos? ¿Desde cuándo nos salimos? O sea, la verdad que el nombre no puede ser más original, la verdad. Sí, es un colectivo de aquí del municipio, una parranda que llevan muchos años y que tocan muy bien, boleros, música cubana y la verdad que animan muy bien y el año pasado fue un éxito y este año pues volvamos a repetir con esa noche latina. Claro, sin duda que hay que repetir lo que funciona y luego ya potenciar como dices tú también con otros eventos que vas sumándole a todo lo que va saliendo. Claro, la noche más larga, digamos el día más largo del año, tampoco es que sea una diferencia que uno vea que es mucho pero bueno, hombre, siempre queda bonito, ¿verdad? No, María José, si no es la noche más larga, exactamente, dices tú, pues es verdad, tengo un ratito más para disfrutar. O sea, claro, y encima entiendo que el lunes festivo en Arucas, ¿no? San Juan. El lunes es festivo y tendremos pues la tradicional misa y procesión por la mañana y ya luego por la tarde tendremos a Quique Pérez y el concierto de los 600 que también es una tradición en Arucas que comenzaron aquí un 24 de junio y celebran su cumpleaños aquí en Arucas también. Oye, qué bonito también que se mantengan esas tradiciones, ¿no? Y empecé aquí y cada vez que cuadra y demás y encima celebro mi cumpleaños, vuelvo otra vez a este lugar donde empecé un 24 de junio que son tradiciones que... Porque es éxito asegurado porque son gente que es muy comprometida, que al final hace buena música y que a la gente gusta mucho. Entonces para el día festivo pues nada mejor que pasarlo bien con Quique Pérez, vecino del municipio, humorista, reconocido y los 600 para ya terminar el día. Exactamente. Oye, siempre me gusta preguntar por no solo todo el equipo que hay detrás de un programa de fiesta, de un municipio importante como Arucas, sino también cuánto se tarda en preparar un proyecto como este que son, ahora porque nos has relatado 15 o 20 eventos, pero son muchísimos más, ¿cuánto se tarda en elaborar un programa de fiesta? Pues aquí están implicadas todas las concejalías, desde contratación, alcaldía, vías y obras, ahí la verdad que todo el ayuntamiento se vuelca en estas fiestas. Es verdad que desde aquí, desde festejos, pues llevamos casi prácticamente, terminan una fiesta y ya estamos organizando la siguiente, porque ya hay gente que quiere repetir, eventos que hay que ser rápidos porque al final vivimos en una isla y a nosotros nos cuesta más traer artistas, entonces tenemos que ir trabajando con mucha antelación, porque si queremos, por ejemplo, tener a alguien bueno en la noche de San Juan, tenemos que ser rápidos por, sobre todo los fines de semana, cuando toca un fin de semana, nos es mucho más complicado traer artistas de nivel nacional por lo que repercute, porque allí a lo mejor en un fin de semana hacen varios bolos y si se trasladan aquí, pues lo tienen más limitado. Entonces casi ni que estamos de un año para otro, estamos organizando las fiestas. Claro, es verdad, o sea, tienes ahí lo que, se puede decir, no, el plato estrella, que dices tú tengo que trabajarlo con tiempo, luego ya lo otro a lo mejor, pues ya te ocupa a lo mejor menos tiempo porque resulta más sencillo y cubrirlo podría ser más fácil, pero se te cae un artista grande y eso sí que es una auténtica faena, ¿no? A lo mejor a falta de una o dos semanas por cualquier circunstancia y claro, enseguida corriendo a ver la alternativa para que no quede deslucido tampoco el programa. Bueno, ese tipo de cosas no nos suele pasar porque como se hace el contrato con antelación, hay un contrato administrativo que al final no nos llega a pasar eso, pero sí que es verdad, en el COVID sí que fue más complicado porque sí llegaban a pasar ese tipo de cosas, pero ahora mismo tenemos esa tranquilidad que tenemos un contrato firmado y nos suelen pasar esas cosas. Bueno, oye María José, también de cara al verano que comienza esta misma semana, qué opciones tienen los jóvenes en Arucas y cuáles son las recomendaciones siempre, porque hablamos de juventud, pero también siempre intentamos pues trasladar un mensaje, de que haya digamos un ocio saludable, o sea, sí, no tienes clases, estás más libre, pero intenta también a lo mejor pues que tu mente esté activa y evitar prácticas que no sean buenas y todos sabemos que a lo mejor hablamos de adicciones, por ejemplo. Sí, por ejemplo desde la Consejería de Juventud que también coordino yo, pues nosotros fomentamos con actividades de ocio saludable, ahora mismo también tenemos una ruta de caballo, tenemos multiaventuras que nos acercamos al sur de la isla, también estamos colaborando con una asociación de informática que va a dar unos talleres aquí en el municipio, o sea, nosotros siempre estamos buscando opciones para que los jóvenes, darles herramientas para que ellos se formen y sobre todo para que vean otras alternativas y que no caigan en ese ocio que no deseamos que los más jóvenes lleguen a conocer y a vivir. Pero luego, claro, ustedes desarrollan esas actividades, las ponen en marcha, pero hay aceptación por parte de los jóvenes, me refiero, se implican porque muchas veces a lo mejor pues creas un taller, no sé, de ofimática y a lo mejor pues cuesta que vayan, son, digamos, no sé, se implican como digo a lo mejor en todas estas iniciativas que ustedes proponen. La suerte que tenemos nosotros desde la Consejería, como hacemos un trabajo continuo durante todo el año, nosotros tenemos listas de reservas bastante grandes porque la gente está muy implicada. Muchas veces, el año pasado por ejemplo me sorprendió un taller de cerámica que yo pensé que iba a ser poco aceptado y tuvimos que hacer dos talleres porque se cubrieron las plazas en 20 minutos. Entonces, al ver que era un taller que ellos veían necesario, pues cubrimos con otro segundo taller porque al final estamos ahí para cubrir esas necesidades. También hubo, el año pasado dimos un taller de lenguaje de signos y nos pedían que hiciéramos la continuación y en estos días también acaban ese lenguaje de signos a uno. Entonces, siempre escuchándolos, viendo las necesidades que tienen y sobre todo porque tenemos un colectivo juvenil bastante implicado. Claro, lo sencillo sería decir, bueno, te pongo tres talleres todos los años de lo mismo y quien vaya bien y quien no, no. Pero claro, como dices tú, si tienes esa escucha activa y te piden y solicitan, cubres esa demanda y encima ellos se ven también, hombre, que se les atiende en sus reclamaciones. Efectivamente. Bueno, María José, para no quitarte mucho más tiempo, otra de las iniciativas que también veremos en agosto y que es fundamental y que marca un punto de inflexión en Aruca es el Fiestorron, ¿no? Que se presentará, si no me equivoco, a finales de este mes, pero que también es un evento multitudinario, otra iniciativa más que atrae también a grandes artistas del panorama musical nacional y que, bueno, que se convierte ya en un clásico del verano en Aruca. Efectivamente, lo organiza un promotor de aquí, de Aruca, joven empresario. Entonces, desde el ayuntamiento, pues siempre apoyando todas las iniciativas que repercutan en el bienestar de los ciudadanos de Aruca, porque al final es ocio y también genera mucha economía alrededor. Entonces, todo ese tipo de iniciativas y, sobre todo, es ocio, es cultura, porque es música, pues nosotros desde el ayuntamiento siempre lo vamos a apoyar. Si no me equivoco, por ahí, creo que veía entre el cartel Celtas Cortos y... Sí. Y no sé si tienes algún nombre más, porque lo he visto publicado ya, de los que van a estar. No sé si recuerdas alguno, pero vamos, Loquillo me parece que también venía. Bueno, la cabeza, la verdad es que no me... Bueno, claro, tienes la cabeza en San Juan, o sea, yo te estoy ya trasladando ya a agosto, o sea, vamos, eso es imposible, se entiende también. Pero bueno, ya siempre vemos que el cartel, para que nos siguen, ¿no? Vean un poquito el nivel, Celtas Cortos, creo que Loquillo también va a ser entre los grupos, pero bueno, siempre hablamos como de seis o siete grupos que son unos cuantitos buenos. Sí, sí. Siempre traen músicos punteros que destacan en el panorama nacional. Bueno, pues María José, que sabemos que tienes muchísimos galeos y tienes ahí fiestas por delante, el lunes tampoco se descansa, está claro que es festivo, pero como bien dices, pues bueno, habrá que hacer más cosas. Disfruta las fiestas en la medida de lo posible. Y siempre encantado de charlar un ratito contigo, María José Valencia, Consejal de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de Aruca. Muchas gracias, José Luis, por la entrevista. Igualmente, un buen abrazo. Cuídate. Chao. Chao.